Música Tengo los pasos contados por desafiar al destino Yo le apostré que al quererte iba a ser feliz contigo Quererte fue mi pecado Música Tu traición fue mi castigo Música Siempre aposté yo en la vida, siempre fue buena mi suerte Música Ahora maldigo el momento que vine yo a conocerte Nunca pensé que tus labios Música Me sentenciaran a muerte Música 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 Ahora yo escondo mis penas dentro de muchas botellas Si yo me muero borracho Música Es porque eso me condena Música Tengo los pasos contados Voy a pagar mi delito Música Música La pena que me has causado Con nada yo me la quito Voy a morirme tolando Música Para sumbir más poquito Música 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 Gracias.